Así es, Ariel y su conjunto, Garrafa. Garrafa, ¿cómo Garrafa? Adelante. Muy buena noche gente linda. Bienvenidos a esta verdadera fiesta de esta fuerza incontenible que es el grupo Garrafa. Y a los chicos del colegio, habrán jugado el turno noche. Ya le agradecemos por estar orinando adentro de los vigitorios. Y no reventarnos los vasos de wiki en la cara. Gracias. Y esto comienza así. Nos faltamos en el Caribe, parece. Y vos, Marcelo, por más que hablé con Dios, la vuelta lo van a dar en la carecita del parque en ese mar. Y ahí va. Nosotros somos Garrafa, cuerpo de jate y compensa. Acá tenés ocho monos pa' ponerse en bola en tu brazo y vergüenza. Y que te hiciste en el mocho. O disculpa que me ría. Porque ahora estás tres por ocho si tenías más ganas que una comisaría. Agradecemos también a la hinchada de nuevo a Chicago. Por dejar las navajas en el guardarropas y no estar chocando con los autos hasta el escenario. Gracias. Y esto dice así. Trompi, trompi, trompi. Pregunta a la platea, este elefante rosa, pa' que la dos patea. Raro el maquillermo. Tu hija, mi hija, yo sé, que tiene un pretendiente. Y dos al pibes, marcel, quiere romperle los dientes. Más hasta el suegros. Che cabezón. Queremos un Winnie-Pooh. Tira unos cintadores. Y si no quedan más, tirando a las feudales, vuelvo a Lorenzo. Me hago una pregunta. Le dicen lápiz, me reta. No lo he durado a punta. Son amargo. Vuelvo botón. Gracias, amigos, gracias. Gracias, el grupo Garrafa. El conte de Montecristo, parece. Son de los pibes que son más fraquitos que estos hombres. Pero, perdón, ¿ustedes no están imitando al grupo Ráfaga? No, nosotros somos los verdaderos, Marcelo. Estamos en Cincinnati el fin de semana, Connecticut y Colonia Carolla. Cuánta gente que nos vino a ver. Felicitaciones, felicitaciones, están triunfando en Chile. Y en España también. En San Fernando del Valle de Catamarca también. Somos internacionales. Gracias, muchas gracias, muchachos. Bueno, pero yo pensé que... Pero estos son los verdaderos. ¿Cómo se llaman ustedes? Garrafa. ¿Ustedes tienen registro que hay un grupo que se llama Ráfaga? No. Apenas se hace famoso alguien, ustedes ya lo invitan, ¿eh? ¿Es cierto? ¿Eh? Es así. Pero, ¿pero es el grupo que se llama el grupo Ráfaga? No. No, por lo menos a nivel internacional. Perdón. Lo único que suena es Garrafa. Se queda por acá, se queda por acá. No se hagan los giles. ¿Dónde te guías? Es un trucho. Yo les voy a presentar acá para que vean. Se van a aparecer, porque me parece que son los originales. Aquí va a cantar... ¿Ustedes son el grupo Ráfaga, de verdad? ¿Cómo me dijo el grupo? Garrafa. Pero el grupo que me parece que es igual. ¿Qué es yo? Estarán invitando, Marcelo. Corranse un poquito, corranse un poquito que les voy a mostrar. Quédense por acá. Entra una... Aquí va a cantar el grupo Ráfaga. Mirá. ¿Y estos quiénes son? Perdón. ¿Y estos quiénes son? ¿Cómo truchos? Están con peluca, estos. ¿Cómo están con peluca? Son los locos míos, esto, Marcelo. Son los locos míos. ¿Quiénes son? Canta aquí el grupo... Escúchenlo, esto es lo verdadero. Canta el grupo Ráfaga. Ahora sí cantamos todos este tema. Luna, luna, luna. Luna, luna, luna. Si su amor me muero. Palmas todos arriba. A ver, vamos. A ver el grito de las chicas. ¡Tapa acá! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la consura, con esa brisa tan suave, que acariciar tus cabellos, suba en mi pecho, golpeando el amor, que es ligado y que grito, te quiero, te quiero, te quiero amor. Luna, 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 sabes que la quiero. Luna, 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 luna. Yo sin su amor me muero. Luna, luna, luna. Sabes que la quiero. Luna, luna, luna. Luna, 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 en vivo aquí en el show de mi nomás gracias muchachos felicitaciones por el éxito éxito en Chile, éxito en Argentina y a España y suenan en España también una más ¿qué es esto Marcelo? perdón, perdón ya vamos a hacer otra chicas tranquilas no, 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 pará ¿qué es esto? mirá no, perdón, quería que me decían ¿a quién están diciendo? ¿al líder de garrafa? no, no, perdón bueno, nos vamos a ir a la pausa ¿con qué tema nos podemos ir a la pausa? uno muy conocido también como este una rafa de amor de lo nuevo de Rafa perfecto, muy bien, nos vamos a la pausa con este tema, enseguida el show del chiste hasta las 10 seguimos haciendo el show de mi nomás con Rafa, aquí en vivo baila Kirchner baila Matías Martín baila Feldman baila Bowie la gente de Focitino mira, yo quería chiquilina me dejaste así aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón y esa noche los amamos tú y yo chiquilina yo te quería chiquilina me dejaste así al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado de mi lado yo te sigo amando fue como una rafa gato amor me enamoró después solito me dejó y se marchó fue como una rafa gato amor me enamoró me enamoró después solito me dejó y se marchó fue como una rafa gato amor me enamoró después solito me dejó y se marchó ella ya probó todos los limpiadores